Amigos del Mañana Multimedios, es un gusto saludarlos, nos encontramos en uno de los lugares de mayor tradición en Ciudad Valles, de los más antiguos, de los más buscados, y estamos con Don Chayo y Doña Amine, que nos hacen favor de recibirlos aquí en el bañito, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Ha generado muchísima controversia acerca del rumor de que va a desaparecer este lugar emblemático de la ciudad, ¿cuál es la verdad de este rumor tan fuerte? Pues mira, no, no, no es de que este negocio vaya a desaparecer, no, en lo absoluto, no, pues son cosas de que tienen que modernizar la carretera, tienen que hacer obras aquí en la carretera y pues van a agarrar parte de lo que es la alberca, la tradicional alberca de aquí del bañito. Pero eso no quiere decir que se va a acabar, no, la alberca la van a volver a reubicar, igualmente con un tiempo más el restaurante, esta palapa que tiene todos los años de la vida, lo van a reubicar, moviéndolo unos metros más hacia la parte de atrás, y es completamente mentira que vaya a desaparecer, porque por ahí en muchos medios de, voy a ver, del teléfono que ponen en las redes sociales, ponen que ya se acabó, que no, 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 eso no es cierto, es mentira. Por eso mismo estamos hablando aquí con ustedes, para que les haga llegar a los amigos, a los clientes y al público en general, para que estén enterados de lo que es la verdad, no se va a acabar el bañito, el bañito sigue y seguirá siendo el bañito. La carretera se encuentra justo en donde está esa barda, donde se encuentra esa malla, más bien, y bueno, el recorrido que va a hacer el bañito es exactamente hacia este lugar, en donde se va a recorrer por cuestiones de seguridad, pero este lugar emblemático, este lugar histórico, de tradición, y hermoso por esas aguas termales, va a seguir. Serán alrededor de cinco metros los que se va a recorrer el bañito aquí en Ciudad Valles. Claro que sí, nos visitan de todas partes de la República Mexicana y también del extranjero. Nos visitan las caravanas de cada dos veces por año, de Canadá, que ya tienen cinco años, cinco años visitándonos. Esperemos que en esta vez que vengan, pues ya encuentren cambiado, pero va a seguir aquí, aquí estamos. Chayo, este es un lugar, es una cabaña en donde le han pisado muchísimas personalidades. ¿Usted recuerda quiénes han degustado de lo que ofrece este restaurante a celebridades que han venido aquí a la Huasteca Potosina? Sí, claro, mira, yo aquí pues tengo poco, tengo, no sé, 33, 35 años, y en ese tiempo yo he visto muchas personas de todo tipo, política, artísticas, de todo tipo de personas. Y pues cuando en aquellos tiempos de la feria, que eran las ferias inolvidables, que venían los artistas número uno, pues venían a comer aquí. En aquellos tiempos ellos se quedaban aquí a hospedarse en valles, en hoteles de valles, y venían y comían aquí. Y políticos también, desde candidatos a presidencias de la república, a candidatos a gobernadores, pues ya gobernadores, y mucha gente de la política. Colosio aquí estuvo y prometió que vendría con su familia, pero pues desgraciadamente no, ya no pudo volver, ya no regresó. Pero sí, digo, muchos, muchos políticos y muchos artistas desde que estamos hablando, desde Juan Gabriel, Vicente Fernández, muchos, 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 ahorita no traigo en la memoria, pero muchas personas allá es muy... Ninel Conde. Muy, sí, Ninel Conde. Pablo Matero. Sí, ¿qué vas a ver? Que yo recuerde. Sí, claro. Pablo Matero, Ninel Conde, pues son los que yo recuerdo. Angélica María vino, Angélica María vino, está Yuri. Son muchos, sí, muchos artistas que venían a la feria en aquellos tiempos y aquí pasaban a... Venían a comer, los traían desde Vice y ya se regresaban porque en aquellos tiempos se quedaban y seguía la función al otro día y seguían. Ahora no, pues ahora viene nada más el momento y se van corriendo. Pero sí, sí, mucha gente y aparte, digo, son... Ahí tenemos clientes que han venido aquí en sus trailers park, gente de toda Europa. ¿Para qué? Pues te voy a estar diciendo de dónde y dónde, pero de Europa, muchas partes de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Y precisamente me llamaron el sábado de Canadá que les llegó la noticia de que se cerraba el bañito. Entonces ellos ya están con nosotros. Ahora sí que como si tuviéramos un convenio hecho por escrito, pero no lo hay. Pero ellos están, oye, ¿qué pasó? ¿Es cierto que se cierran? No, le digo, no es cierto. Están modernizando la cartera, están arreglando la cartera, que pues va, la cartera va a traer muy buenos, este, beneficios para aquí, para, no para el negocio nada más, sino para todo lo que está aquí sobre la cartera, le digo, pero se va a arreglar, va, pues va a tener otro, otro tipo ya de, de entrada, le digo, hay que ir a hacer un retorno a 100 metros de aquí de la entrada y regresar para meterse aquí al negocio. Y ya les platiqué todo lo que se iba a hacer y, no, pues quedaron muy contentos, muy a gusto, porque hasta ya les llegó la noticia de que él desaparecía. Las redes sociales son una gran herramienta, pero también, pues, en este momento, y particularmente sobre esta situación, ha generado muchísima expectación y controversia. Entonces, es, es muy importante que aclaren que simplemente el restaurante se va hacia el fondo y, pues, se va a modernizar el bañito. ¿El bañito sigue? El bañito sigue, sigue hasta que las nuevas instalaciones estén listas para poder removernos ya a las nuevas, pero aquí va a seguir hasta, hasta que estén y no, y no se acaban y se cierra, mucho menos se va a cerrar, ¿verdad? Principalmente ahorita que son vacaciones, que la gente nos, nos, nos visita, nos visita de muchas partes de, de la república. Las albercas son, no son de agua potable, es un agua de manantial que brota, simplemente se van a mover, pero también habrá albercas, no solo el restaurante, lo clásico del bañito. Las albercas son aguas termales, totalmente termales, no es agua potable ni nada, es nacimiento que está aquí mismo y se recorren, pues, como está el, el venero, pues, lo recorren y es la misma agua, no, 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 este, no cambia nada. Cambia, claro, el, el, la estructura que van a hacer, ¿verdad? Pero, pero es igual, van a tratar de hacerlo lo más parecido a esto, para que no pierda la, este, pues, lo que es la, la tradición. Estamos hablando de este, este local, este local tiene, eh, pues, está, aquí el, el restaurante se, se, se abrió en 1907, imagínate nada más, de 1907 para acá, y del, los dueños anteriores, la patrona, doña Rosita, me platicaba que ellos llegaron aquí en 1950 y que ellos no le metieron una sola palma, no le metieron absolutamente nada aquí, pero dice ella que, que antes tampoco le habían metido nada, que está así como, tal y como, por ahí tengo yo un, una, una foto de 1930, eh, un señor de aquí de Valles, señor Marín Flores, anduvo tomando fotos en ese, en ese, en esa, en ese tiempo, en esa fecha, cuando empezaron a hacer la carretera México-Laredo, y esto ya, uh, ya tenía todos los años del mundo, todavía ya empezó a venir, porque ya había hecho el, habían hecho ya el tramo, y él se vino y tomó fotos de aquí, de 1930, por ahí tengo yo varias fotos que me hizo llegar, este, el amigo Alejandro Flores, es hijo del señor Marín Flores, y este, y pues te digo, aquí han pasado muchas cosas, aquí hubo una, una, una batalla, la batalla del Ébano, aquí adelante del bañito, eso fue en 1917, y este, ya el negocio ya funcionaba, aquí pues se vendía lo tradicional, en aquellos tiempos, que eran tamales, que era sacahüil, que eran tacos de barbacoa, de, pues de animales de los, de aquí, que, que mataban, y la carne se la comían, por decir que eran venado, jabalís, zorros, todo eso, este, conejo, todo eso, se lo, se lo, pues lo hacían y lo preparaban, y eso era lo que vendían, porque aquí arriba, pasaba un camino, el camino real, y la gente venía de arriba a comer aquí, y traían gente de, de, gente, pues que se cayó del caballo, que lo pateó la mula, que esto y lo otro, inválidos los traían, los metían a la, a la alberca, de agua sufrada, y este, y pues ahí todos los días, 10, 12 días, y ya salían caminando, se, se aliviaban, ¿por qué? Por el agua, por el azufre, que es, es medicinal para, pues tanto para los huesos, como para la piel, que es muy, muy, muy medicinal. Pues nosotros les agradecemos muchísimo que nos hayan recibido, y sobre todo aclarar toda esta situación de que el bañito, así como tiene más de 100 años, todavía le faltan, seguramente, más de 100 años todavía hacia adelante, les agradecemos muchísimo, y a mí de que nos haya recibido. Gracias a ustedes por tomarse la, la, el tiempo de venir a, hacernos esta entrevista, para aclarar todos los rumores de que el bañito se cierra, no se cierra, sigue, y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, don Chayo, un placer y gracias por habernos recibido. No, al contrario a ustedes, y pues, qué bueno que hayan venido aquí para poder, este, que el público sepa la, la verdad, los clientes, los amigos, de que, no, pues todavía, hay bañito para muchos años más. Muchísimas gracias. El bañito aquí en Ciudad Valle, es uno de los lugares, ya lo escucharon, de tradición, y que va a seguir, así que los invitamos para que vengan a disfrutar de todo lo que les ofrece el restaurante, y por supuesto también unas albercas de agua termal que van a disfrutar aquí en Valles, en Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina. Con imágenes de Raúl González, Corjurosa Reportero, El Mañana Multimedios. La Huasteca Potosina